La Verdad La gente que acaba de llegar, los amigos que acaban de llegar, les contamos que nos suspendieron la función en el teatro porque hubo paro y bueno, quedamos del lado de afuera, así que bueno, vamos a cantar unas canciones, les agradecemos muchísimo que estén hoy acá, no nos queríamos quedar sin cantar porque eso es símbolo y es lo que quieren en realidad, es lo que quieren, que no cantemos más, pero no lo vamos a hacer. Acá hay lugar para bailar, chiquita. Ahora que se hace el momento que me quiero, un compuesto famosito salamanquero. Amigo, sonrisa y canto que no diría, que mis noches no son noches sin alegría. Amigo, sonrisa y canto que no son noches sin alegría. Venga, ponga así a mi lado y así charlaremos largo, afinemos nuestro tranco, porque hay senda para rato, de sencillo mis palabras y usted haga vuestro gasto. Aún no se desrecuerden los dos Somos buen comienzo Y esta pala tan certera Acopiando buenamente los amores Y las penas, señor, tan pluricamente Corazón, con respeto a usted Corazón lo sabe Ah, tuvimos como a como Yo pichón y usted mandando Hoy deshago mis rincones sin luz Y hago luz cantando Yo siempre hago en la parrilla Por despidos y a chorajes Muy gustoso porque puedo Me asolendo a viva vida Corazón, deje que le hable Deje corazón que siga La misa del pobre Dios se celebra en la cocina Y un salvo de guacha El otro no es bendicial de gloria El país no es una lonja Pero el diablo tira de él Porque alguien se robó el charque Y todos quieren comer Y todos quieren comer El alma, el amor 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 Y de las humildades Vive las humildades ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!